El 80% de las mujeres en México que se quiere divorciar, quién sabe por qué quiere hacerlo, tal vez porque las maltratan, las humillan, cualquier razón es válida, o simplemente porque ya no es feliz, cada quien sus cubas. Pero el 80% que se quiere divorciar no se está divorciando porque dependen económicamente de su pareja. Ya estamos en nuestra primera entrevista de este episodio, lo que nunca te dijeron del dinero. Y te quiero preguntar, Jessica Fernández, nada más y nada menos que la tenemos aquí en vivo. ¿Cómo estás, Jessica? Qué gusto tenerte. Gracias, Murida. Gracias por invitarme. Qué honor estar en este primer episodio de The Money Night Show. ¿Cómo es? Está muy chido. Tenemos la figura más importante del feminismo en redes sociales en México aquí con nosotros. Y te quiero preguntar, ¿qué fue lo que nunca te dijeron de finanzas a ti, mujer? ¿A mí, mujer? ¿A ti, mujer? ¿Como mujer? ¿Como mujer? Claro. Ay, pues... ¿Por qué está...? A ver, Jessica... ¿Cuántas cosas? Creo que a las mujeres no nos dicen muchas cosas sobre dinero. ¿No les dicen ni finanzas a las mujeres? Muchas cosas. Estoy pensando en ahorrar, en invertir, en administrar. Digo, creo que en general hace falta, como tú dices, mucha educación financiera, que tú haces un excelente trabajo en eso. Muchas gracias. Pero creo que a las mujeres todavía es más tabú ese tema o todavía somos menos ambiciosas o nos interesa o nos inculcan a que nos interese más ese tipo de temas. ¿A ti te hablaron de finanzas? No. ¿Nada? No. No, bueno, mi papá siempre como que me decía, ay, mi hijita, ahorra, pero nada... Ahorra, lo básico. Ajá, o sea, y cuando ya empecé a ganar mi dinero ya un poquito más grandecita. No, digo, en general también creo que en nuestro país, por ejemplo, a mí tampoco me dijeron tampoco tanto de finanzas. Sí, o sea, creo que es algo muy cultural, pero creo que todo lo que concierne al dinero, a ganar tu dinero, a desarrollarte profesionalmente, a invertir, a crear un patrimonio, como que siento que recae mucho más en los hombres que en las mujeres. ¿Y tú crees que es importante? ¿Qué? Para las mujeres... Saber de finanzas, de dinero. Claro, o sea, que se me hace algo crucial, o sea, se me hace algo muy, muy valioso. Especialmente para las mujeres, o sea, yo que me presento, pero hablo, precisamente hago mucho activismo digital. Hola, tiene que ver. Ella es la figura del feminismo en México. Gracias, Maurice. Pero, no, no en México, o sea, bueno... Bueno, en Latinoamérica, perdón. No, pues ahí estamos, echándole ganas. Al menos le hablo mucho a las y los jóvenes. Pero mucha gente se ve muy identificado por todos los mensajes que das, que al final de cuentas estás yendo en contra de muchas de las creencias, verdad, que se han transmitido muchas de forma generacional y que hasta ahorita empezamos a preguntarnos, bueno, es que ¿por qué es que creemos esto? Sí, porque... ¿O por qué las cosas son así? Porque son así y que tanto funcionan así. Definitivamente. O sea, a menos para las mujeres, muchas cosas no están funcionando en la manera en la que nos relacionamos y en las dinámicas que tenemos en nuestra manera de ver el mundo y en nuestra manera de educarnos. Al menos para las mujeres no está funcionando mucho. Y sí, creo que es como cuestionarnos y cuando se habla de feminismo, ahorita mucha gente, tú dices feminismo y se espantan, ¿no? Porque piensan que son estas mujeres queriendo venganza al hombre y queriendo el matriarcado y no sé cuánta cosa. Y no, es simplemente luchar por una sociedad más equitativa, por darle más voz a las mujeres, por darles más oportunidades, empoderarlas más, ¿sabes? Entonces, creo que algo crucial, o sea, no creo, estoy segura, que cuando hablamos de empoderamiento femenino, del empoderamiento de la mujer, algo crucial y que va de la mano con este empoderamiento es el empoderamiento económico. O sea, forzosamente. ¿Qué pasa a una mujer o a qué se enfrenta una mujer cuando no está envuelta en estos temas? ¿O simplemente no está empoderada financieramente o no tiene educación financiera? A ver, pues, o sea, digo, creo que es una serie de muchas cosas. Pero mira, por ejemplo, ahorita hoy por hoy en México, el 80% de las mujeres que se quiere divorciar y, pues, quién sabe cuáles serán sus razones. No sabemos que hay mucha violencia también doméstica, que las mujeres, y es un tema muy largo, no me voy a meter, pero las mujeres las están violentando principalmente sus parejas sentimentales. Entonces, hay mucha violencia dentro de las relaciones, dentro, ya sea noviazgo, esposos, etc., concubinos, lo que quieras, pero hay mucha violencia dentro de ahí. Entonces, hay muchas mujeres que se quieren divorciar, el 80% de las mujeres en México que se quiere divorciar, quién sabe por qué quiere hacerlo, tal vez porque las maltratan, las humillan. Por alguna razón. Cualquier razón es válida o simplemente porque ya no es feliz, cada quien sus cubas. Pero el 80% que se quiere divorciar no se está divorciando porque dependen económicamente de su pareja, de su esposa. El 80% de la mujer que ya decidió divorciarse, por lo menos en mente, no lo hace porque depende económicamente del hombre. Depende económicamente del hombre. Y ahorita que tú me preguntas cómo, de que crees que es importante que las mujeres sepan sobre estos temas, no es importante, es crucial. O sea, estamos hablando, por ejemplo, este escenario de que tienes una mujer que ya no es feliz, de que quieres, imagínate qué ansiedad, qué desesperación, qué depresión vivir con alguien con el que ya no quieres estar, tu compañero de vida, y quedarte ahí porque dependes del dinero de esa persona. ¿Tú crees que debamos de seguir con este tema de que el hombre debería de ser el proveedor de las familias? No, claro que no. O sea, claro que no porque te digo, es súper importante esta participación económica de las mujeres porque, digo, para empezar, aparte de que es súper importante, creo que ya es indispensable porque ya como está la vida, ya creo que son pocos los privilegiados que las mujeres se quedan en casa y no trabajan. O sea, ya como está la vida, ambos tienen que salir a jalar. Pero además de por eso, es tener tu dinero, y pues obviamente tú sabes de eso, tener tu dinero, o sea, tener el dinero, tener tu ingreso, significa poder, ¿sabes? Significa independencia, significa ser dueña de tus decisiones, significa que si no quieres estar en un lugar, te vas en ese momento, ¿no? Y también dentro de estas violencias hay una que se llama violencia económica, y todo este control, toda esta retención, todo este te checo muy bien qué es lo que gastas, te tengo bien medido, incluso hay unos que les quitan el sueldo a las mujeres, ¿sabes? O sea, dentro de las violencias en pareja hay muchos tipos y una es la económica. Lo que sucede es que el dinero termina siendo una herramienta de poder. Exactamente, entonces el tú generarlo, el tú tenerlo, ¿qué te da? Pues te da poder. Entonces si queremos empoderar a la mujer, hay que enseñar a nuestras niñas, desde chiquitas a, oye, sea ambiciosa, gana tu lana, desarrollate profesionalmente, prepárate, ¿no? O sea, busca hacer algo más que solo ser más bonita y conseguirte un vato con quien te cases. Porque eso les va a dar libertad. Ahí te va lo que sucede en las finanzas. Muchas veces las cosas más básicas son las más importantes. Muchas veces lo más básico, nuestros hábitos de todos los días, el separar una cantidad de dinero para ahorrarla todos los meses, no endeudarte más de lo que debes, tener un estilo de vida que puedas pagar. Muchas veces esas cosas tan sencillas son las que hacen la diferencia. ¿Qué te ha funcionado a ti? ¿Qué te funciona a ti para tomar buenas decisiones con tu dinero? Es que ni siquiera sé si he tomado muy buenas decisiones con mi dinero. A ver, dime, platícame. Ok, a ver, no, tampoco, o sea, pareciera que súper pesimista. Pero no, la verdad, siendo sincera, hasta hace, o sea, yo en todo este negocio, en todo este mundo de redes sociales y de como vivir de mi imagen y de que mis ingresos pasaron a ser 100% a través de redes, de conferencias, de mi tema, ¿sabes? Pues la verdad es que hasta hace poco tiempo relativamente me ha estado redituando. Exacto, exactamente. Tú empezaste un movimiento de transformación cultural, obviamente. Exacto, es cultural. En apoyo, en pro de los derechos y del impulso hacia la mujer. Pero a ver, platícanos, o sea, llegó un momento en donde ya empezaste a monetizar, al principio no monetizabas. O sea, por eso me dices que, o sea, por eso ahorita que me preguntas como, ok, que ya estoy, ya llevo, no sé, de dos años para acá, un año y medio para acá, como ya está redituando esto. Ok, por ejemplo, me acabo. Creo que la decisión más importante que he hecho hasta ahorita, gracias a que ya se está redituando esto, es que me salí de mi casa. O sea, me independicé de casa de mis papás. Te independizaste. Ajá, exacto. Exacto. ¿Y qué tal? Pues. Es una de las decisiones, es, el independizarse es una de las decisiones financieras más importantes a temprana edad que todas. ¿Por qué? Porque es, ahora sí agarrar al toro por los cuernos y ahora sí hacerte cargo de pago de servicios, pago de renta y por qué, comida. No, todo, o sea, cosas. Te das cuenta que las cosas cuestan. Jessica, tú eres, tú eres tu propia empresa. Tú eres una pyme. ¿Cómo, cómo le haces para proyectar un poco el futuro? Y, obviamente, también el dinero. O sea, ¿cómo le haces para administrar el dinero de tu negocio y tomar decisiones de hacia dónde vas a crecer a futuro? Pues, justo es lo que te, o sea, lo que ahorita que me preguntabas como que he aprendido, ahorita lo que quiero es empezar a invertir. O sea, lo que estoy haciendo es ahorrando. Obviamente estoy buscando en qué invertir como ya. O sea, por ejemplo, te digo que empecé a redituarme esto, me independicé, me compré una camioneta, pagué deudas que tenía en la universidad. ¿Me explico? O sea, fue como que lo urgente y ahorita ya es como, ok, vamos a ahorrar y vamos a ver en qué invertir. Pero la verdad es que siendo tu propia empresa es muy como, es muy fluctuante esto. Sí, claro. Y también la empresa requiere inversión. O sea, también. Cómo, justo quiero entrar a eso, o sea, cómo, cómo tú decides, obviamente las ganancias que genera tu movimiento, ¿verdad? Pues una parte es para tú subsistir, ¿verdad? Y obviamente lo que tú, lo que tú gastas, pero también requiere cierta reinversión y obviamente para que el proyecto alcance a más gente. ¿Qué tienes en mente para crecer? Pues mira, ahorita acabo de contratar a una persona, o sea, ya de planta, que está conmigo tiempo completo, ¿sabes? Creo que eso se podría decir como una inversión, ¿no? O sea, este, es la primera vez, ya como subcontratado y de que por horas o así o por trabajos y ya como acabo de contratar en enero a la primera persona que va a estar tiempo completo conmigo, que me sigue, que me graba, que me edita, que lo sube, que programa mi contenido para precisamente yo poder dedicarme más a crear y pues sí, buscando crecer más, pues zapatero a tus zapatos, ¿no? Entonces yo para estar leyendo, informándome, haciendo, este, no sé, sesiones creativas, haciendo más contenido, pues esta persona me va a ayudar como a, a, a manejarme todo esto. A jugar y manejar. Y también yo vi salirme como una inversión, la verdad, o sea, salirme de mi casa, porque aquí, o sea, estoy en un, tengo un departamento donde una habitación la estoy haciendo un estudio de grabación. Es parte de tu espacio de trabajo. Es parte de mi espacio de trabajo, otra habitación, o sea, tiene tres habitaciones, la mía, y luego otra habitación que es mi oficina también, entonces voy a tener como mi oficina, voy a tener mi estudio, todo en un lugar y lo que pasaba es que en casa de mis zapatos como, y más con pandemia, había muchas personas, no me concentraba, quería grabar algo y aquí el perro ladrando y luego mi mamá regañando a mi hermano, ¿sabes? O sea, era un relajo, entonces dije también, si yo quiero crecer, o sea, creo que esto es parte de invertirle también a mi proyecto, de si quiero desarrollarme más, necesito un espacio donde pueda grabar, donde pueda concentrarme, donde pueda trabajar, ¿sabes? Entonces justo, pues tengo la oficina y tengo el, el, el estudio. Jessica, te quiero hacer una pregunta. Y te doy un poco de contexto. Más o menos la gente que me sigue a mí en redes sociales, son como 50, 50, 50, 50% hombres, 50% mujeres. Dado este dato que te acabo de dar, yo tengo un reto de inversiones en donde en este reto yo prácticamente enseño a la gente a tomar una decisión de inversión correcta, ¿verdad? Ya sea en su negocio, ya sea en sus finanzas personales, eh, cualquier tipo de inversión, cualquier tipo de activo. Y llegó un dato a mí muy interesante, que es el 95%, escúchame bien, 95% de la gente que se inscribe al reto son hombres. Y solamente el 5% son mujeres. Qué fuerte, porque la mitad, te sigue mitad y mitad. Me sigue mitad. No es como que tu público son puros hombres. Eso fue lo primero, la primera hipótesis a la que llegaría cada quien. No, pues a Morís lo siguen hombres. No, equivocado. A Morís lo siguen hombres y mujeres. Por igual. ¿Qué te dice esto? Pues que las mujeres detienen, es esto, las mujeres, seguimos, seguimos pensando que invertir. Las mujeres detienen miedo a las inversiones. Que seguimos pensando que invertir es cosa de hombres. O que crecer nuestro patrimonio es cosa de hombres. O ser más como ambiciosas profesionalmente hablando, como es cosa de hombres. O sea, yo siento que nuestra ambición es, o sea, se queda aquí, ¿sabes? Que los hombres piensan más en grande y se avientan más y se atreven más, ¿no? Simplemente hay una estadística que dice que los hombres negocian cinco veces más su sueldo que las mujeres, por ejemplo. Entonces, este, pues sí, yo creo que las mujeres precisamente le tienen miedo a las inversiones y porque pensamos que son cosas de hombres, que las finanzas o el dinero es cosa de hombres. Pero me llama mucho la atención porque dice mucho de las creencias que tienen las propias mujeres. Claro, y es que justo, y los hombres sí se preocupan, o sea, pero como que no podemos culpar a las mujeres porque si toda tu vida, desde que creciste, te desarrollaste, te dijeron que te enfocaras en otras cosas, que no era tu desarrollo profesional, que no era generar dinero, que no era ser cabeza de familia o X o Y, que era más cosas estéticas tal cual, pues entonces obviamente no tienen ni siquiera, o tal vez, o sea, tal vez ni siquiera se les pasa por aquí. O sea, tal vez ni siquiera es de que invertir, no, qué flojera, o sea, tal vez ni siquiera se les pasa por aquí, ¿sabes? Dime tres temas de finanzas que te hubiera encantado saber más. Pues, o sea, ahorro, o sea, pues es un tema. ¿Cómo ahorrar? ¿Cómo ahorrar? ¿Cómo administrarme? Ok. ¿Cómo administrar los gastos y no estar gastando al...? Eso yo creo que sería el primero que pondría, la neta. ¿Cómo dejar de gastar a lo menso? Los gastos hormiga y así, ¿sabes? ¡Hijo de Dios! Sí. ¿Y tú cómo estás? ¿Ya los tienes bien identificados? No, necesito tu ayuda. Ahorita la vamos a dejar después del programa. Y las inversiones, o sea, ahorita te digo que ya tengo dinero, ya digo yo, quiero invertir, ¿qué sigue? ¿Qué hago? O sea, de hecho, te he dicho a varias veces como, oye, quiero hablar contigo porque ni sé por dónde, ni cómo, ni nada, ¿sabes? Entonces, esas serían las cosas que me hubiera gustado. La pregunta para cerrar la entrevista, Jessica, me gustaría decirte, ¿cómo lo hacemos para romper este tabú del dinero? Desde luego el que estés aquí en este programa hablando de estos temas que, digamos, no entran dentro de lo que regularmente platicas. Ya estamos, de cierta forma, rompiendo el tabú. Me gustaría que tú nos des una recomendación también de cómo podemos dejar de ver el dinero como algo que solamente de hombres y cómo también todos nosotros en general tenemos que encontrar la importancia de hablar de estos temas. Pues, no sé, yo creo que tal vez haciendo estos temas más, como aterrizándolos más o poniéndolos más al alcance. Con peritas y manzanas, así como The Money Night Show. Esta conversación es algo muy bueno. Y creo que ahorita que dices que para que les dejen de ver a las mujeres como algo de hombres, creo que también es muy importante los roles que le pongamos a las niñas, los roles a seguir de nuestras niñas, ¿sabes? O sea, si le ponemos a mujeres como exitosas, poderosas, mujeres que están como abriéndose camino en distintas industrias, ¿no? Ya sea en la política, en lo privado, en el deporte. Como que sembrar a las niñas esta semillita de ser más ambiciosas, de tú también puedes, de que aquí hay otras alternativas también. Creo que eso es algo muy poderoso y creo que una cosa lleva a la otra. Señoras y señores, lo que nunca le dijeron de finanzas a Jessica Fernández, nada más y nada menos que la cara del feminismo en nuestro país. Jessica, gracias por estar aquí. Gracias a ti por invitarme y pues qué chido que estemos hablando de estos temas. Y gracias a ti por dar este mensaje tan importante de que todos tenemos que aprender a administrar nuestro dinero porque las finanzas personales, tú lo dijiste, nos dan libertad y nos permiten tomar decisiones y alcanzar nuestros más grandes sueños. Jessica, gracias por venir.